¿Qué es el trabajo de la gente de Azcapotzalco? Los más indicados son los vecinos, la gente que vive en la delegación y los que usan la delegación porque es una delegación en donde concentramos una zona industrial muy importante y todos los días tenemos gente que asiste ahí. Cumplimos con el programa que nos habíamos planteado. Evidentemente siempre tienes restricciones presupuestales que te impiden llegar al 100%, pero la ruta que marcamos desde un principio la fuimos cumpliendo. No traíamos detectado por ejemplo nosotros el problema del agua, que es un problema que en realidad no corresponde a la administración delegacional, pero no lo traíamos nosotros revisado como una de las grandes problemáticas a la que nos íbamos a enfrentar para tener una ruta inclusive política de acción ante las autoridades federales, que es realmente donde driva el problema del suministro de agua en la delegación. En algunos temas de prestación de servicios públicos quizás por ahí nos falta un poquito más de apretar la tuerca para ser más puntual en la prestación de los mismos. Pues yo prácticamente les diría que quedaron ahorita con un listón importante en la materia de obra pública. Vamos todavía a trabajar en estos últimos días con el reencarpetamiento. Casi terminamos el alumbrado público. O sea, les vamos a dejar realmente condiciones muy óptimas para que puedan ellos explotarlo y ahora sí por ejemplo hacer obras nuevas o terminar alguna adaptación de algunas de las que nosotros estuvimos trabajando. Hemos tenido algunos asesinatos que básicamente son ajustes de cuentas entre narcomenudistas. Entonces yo creo que ese tema es donde hay que apretar mucho la tuerca. Yo te diría mentiras si te dijera que no aspiraba yo también a ir a otro lugar. Lamentablemente, no lamentablemente, las decisiones que toma el partido, y yo soy institucional, la respeto, consideraron que yo no tenía o no cumplía con el perfil adecuado para ir a otra propuesta. Y en la parte política, sin duda, porque dados los resultados del 7 de junio, no estuvimos en la boleta y a final de cuentas en Azcapotzalco las cosas fueron adversas. Entonces creo que también en esa parte, a final de cuentas, resultó para mí un beneficio. En la parte política vamos a seguir en la lucha. Se ha venido marcando en este tiempo de transición una serie de señalamientos por parte del delegado electo. Y pues yo no puedo permitir que este trabajo que ha sido tan intenso, que ha sido realmente de mucha aplicación por parte de todo el equipo y de tu servidor, dentro de la delegación, lo quieran venir a demeritar por una postura política, porque simplemente es eso. En lo profesional, realmente no sé qué sigue. Yo estoy en la mejor disposición de colaborar donde pueda yo colaborar. Los gastos de mi casa, de mi familia, dependen de mi trabajo y yo no puedo estar sin trabajar. Entonces, si no hay una invitación para colaborar dentro del gobierno, tendremos que buscar qué opciones vamos generando nosotros. Hemos hecho un equipo muy importante. No he recibido una invitación formal de parte de él para participar en Morena, aunque creo que esa también puede ser una decisión de carácter totalmente personal. Yo tengo que terminar mi cargo en el partido que me dio la oportunidad también de tener el cargo. Y yo lo que creo que es más importante, más de la decisión de Sergio Palacios de ir a Morena, quedarse en el PRD o ser ya independiente de algún partido, creo que lo más importante debe ser la unidad de la izquierda hacia el 2018. Yo ya no estoy en la corriente del profesor, pero tuve con él una plática madura. Yo digo que un divorcio civilizado, como tiene que ser, inclusive ya después de que yo platiqué con él de esa determinación, hace dos o tres semanas me pidió que nos reuniéramos para platicar. Yo no tengo ningún problema con él en el ámbito, en el aspecto de que no tenga por qué platicar con él. Mi distanciamiento fue por una situación de carácter político derivado de las decisiones que tomó el partido y la corriente respecto de mí.